Música En un gusto ayer me di cuenta Que solo en cuestión de plata Mientras diez ventanillas cobran Una sola es la que paga De cómo piensa la gente A veces la diferencia Es tan grande que parecen Seres de alguna otra tierra Y que me dicen de esa casa sola Que se ve desde un avión Y ya en la soledad no haya dolor De pensar O dolor De pensar De pensar No hay nada 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 La oficina del trabajo, llegando el año nuevo Todos se pelean por ese maldito ascenso La gota de frustración, algunos la viven de rosa La ciudad se pone grande y cada vez más peligrosa ¿Y qué me dicen de esa casa sola? Que se ve desde un avión Quizá en la soledad no hacía dolor De pensar O dolor De pensar De pensar En nada Oh, 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 en nada ¡Suscríbete al canal!